Es cortar eso carnal, esa madre te envenena Somos esos, tres vatos locos que están repletos de carnalismo Tratando de sobrevivir en una zona de guerra Pero lo que ahora sé bro, es que necesito a mi familia para ser Todos lo haremos Letras verdaderas, los días son de loquera Viendo las estrellas en noches y bien de aquellas Guama tras guama y un pinche tabaco Llegan los recuerdos a la mente de este vato Sigo caminando, firme ya se la sabe La rolita va por mis primos y mis carnales Se que van a escucharme allá arriba en el cielo Al darme la noticia no podía yo creerlo Dos cuerpos en el suelo tirados agonizando Lo que se decía es el Fillo y Freddy a su lado Vomitos por ustedes, un charco de guama El barrio los recuerda, les llegaron a la mala Andando bien pedros y cocos en la pinche troca Dos puntos como el sopo que se encuentra ya en la sombra Carnal no me olvido, eres mi primo, eres mi hermano Y aunque ha pasado el tiempo te seguimos esperando Sé que desesperas, aguanta carnalito El jefe ya marchó al igual que Freddy y Fillo Al chile yo no chillo, siempre en mente los pongo Puestos pa' lo que tope, desean bien yo lo recuerdo Locos, puestos pa' lo que tope Homie ponte trucha o te fuman como un toque Pocos, los que se flotan loco Nunca te confíes que te apagan el Fopra No olvido esas loqueras, recuerdos que me envenenan Quiero pasarme de verga para aquellos también les duela No soy un vato cualquiera, pues de calle fue mi escuela La mente bien maleada, puro vato día de veras Aquí sigo vivo, radico por varios lados Por muchos queridos, también por varios odiados El 10 de diciembre me trae los recuerdos ¿Quién pensaría que el 12 ya no estaríamos con ellos? Ese pinche garras, carnalito, no te olvido Chingo de vivencias, ese vato era mi tío My homie, el Freddy, mi sobrino, el Tillo Carnales los recuerdo con charcos de Guamalbiso Hecho en Juan Martín, Guanajuato, cabrones Ese pinche mesqui, el sopo y sus pelones Las pinches canciones son la pura neta Los tres puse de rodillas, a mí me respetan Pinches vatos culos, de huevos se los digo Siempre a la espalda, pues de frente no han podido El tiempo pasa, lo llevo bien presente La sed de venganza no se escapa de mi mente Sobres pues locos, yo ya me despido Soy el penche mesqui, hay de rato yo los miro El respeto ese, yo me lo he ganado Siempre con acciones ese, no puedes comprarlo Locos, puestos pa' lo que tope Homie pon te ducha o te fuman como un soque Locos, los que siempre están locos Nunca te confíes o te apagan el foco Loca, perdónenme madre Chalice, son cosas de la vida Llévatela suave porque en corto se termina En corto se termina carnal Ya te la sabes, el carrizal 2017, FD5 produce De parte del mesqui, Juan Martín Guanajuato Pa' su primo el sopa, ya tirando cana Y en paz descansen aquellos locos El Garras, el jefe, su sobrín el fillo El Freddy, también de parte de la crazy carnal Descansen en paz Sobres 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 Gracias.